Yo no sé si existen los aliens, las vidas pasadas, los demonios o los seres de otra dimensión, pero lo que sí sé es que los hipnotistas que sí creen en eso, de manera inconsciente, instalan esas creencias en sus pacientes, ya que sin saberlo, proyectan su modelo del mundo en sus inducciones. Todas sus hipnosis están sucias de sus creencias personales. Y a lo mejor sí existen ¿Eh? Yo particularmente no lo sé, por eso no lo afirmo ni lo niego. Porque lo verdaderamente importante para el tema de hipnosis no es si existen o no. Lo verdaderamente importante es que esos hipnotistas están instalando en la gente sus creencias personales y no se están dando cuenta de ello. Son analfabetas de la neurolingüística. Yo nunca he tenido una regresión espontánea a otras vidas. Y las que he visto es porque la persona hipnotizada ya venía con esa creencia o porque el hipnotista dio esa inducción. En alguna ocasión alguien me escribió en los comentarios, me dijo ¿Cómo es posible que nunca hayas encontrado una regresión hipnótica espontánea a otras vidas? Eso significa que eres muy mal hipnotista. Cuando quieras yo te enseño, me dijo. A mí me da mucha tristeza cuando veo una mente limitada y supersticiosa. Hay un experimento que se llama la superstición de la paloma. Googlealo así. La superstición de la paloma. Este experimento lo llevó a cabo Skinner, el padre del condicionamiento operante. Skinner puso una paloma dentro de una caja. En la caja había un botón y le enseñó a la paloma que cada que apretara el botón se abriría una ventanita donde había comida. Entonces cada que la paloma quería comer apretaba el botón y se abría. Después quitaron el botón y pusieron un temporizador que cada 20 segundos hacía que se abriera la ventanita. Y entonces la paloma comía. La cuestión es que en una ocasión la paloma aleteó y el aleteó coincidió con el temporizador y la ventanita se abrió. Y entonces la paloma concluyó que al aletear era lo que lo que abría la ventanita. Y entonces ahí tenías a la paloma aleteando y aleteando para que se abriera la ventanita. La pobre paloma no se daba cuenta de todo el sistema que había atrás de ese proceso. Por ese motivo el experimento se llamó la superstición de la paloma. Yo tengo una broma buenísima que suelo hacer sobre este tema. Cuando vamos en el auto y nos toca el alto, la luz roja, le digo a quien me acompañe, mira con mi mente voy a hacer que cambie del rojo al verde. A veces me tardo un poco pero siempre lo logro. Y ya que se pone en verde les digo, ¿ya viste mis poderes mentales? Así es como se forman las supersticiones. La gente no preparada es ciega a los complejos procesos de su mundo y termina fabricando creencias absurdas. Si le preguntas a Richard Bandler qué es la programación neurolingüística, él te dirá que la PNL son matemáticas aplicadas al comportamiento humano. Y bueno, estoy haciendo una serie de en vivos donde explico cómo funciona la programación neurolingüística. Explicó muchas ecuaciones verbales que usamos cuando hacemos hipnosis. Porque lo que subo a mi canal no son frases bonitas de motivación. Lo que subo a mi canal cumple rigurosamente con una tecnología. Y si tú quieres conocer la tecnología atrás de todos esos recursos que subo a YouTube, entra al canal. En la pestaña en vivos están los títulos de hipnosis cómo funciona, hipnosis y PNL cómo funciona y la magia de tus palabras. Y estaré, estoy pensando en todavía subir otros dos sobre cómo funciona todo esto. En el en vivo la magia de tus palabras sí te presento la información muy a manera de fórmula matemática, pero también te doy ejemplos súper aterrizados y fáciles de entender. Ten cuidado con quién dejas entrar en tu mente, porque sin quererlo corruce el riesgo de adquirir creencias ajenas de personas supersticiosas que aunque tengan la mejor intención, la verdad es que carecen de formación. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!